...y con la finalidad de enriquecer el proyecto Ley de Mecenazgo Cultural que plantea beneficios tributarios para entidades privadas y públicas que financian actividades culturales. Esta mañana se discutió el tema en sesión descentralizada del Congreso en la Biblioteca Nacional. Participaron la impulsora de la iniciativa, la congresista prista Luciana León, artistas, la directora del Instituto Nacional de Cultura Cecilia Bácula y el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde, el exdirector de la Biblioteca Nacional, Hugo Neira, entre otros. Durante su intervención, Bácula consideró que este proyecto debe obtener un masivo apoyo de la ciudadanía a previos ajustes. Dijo que debemos comprender que con cultura no se gasta si no se invierte. Por su parte, el congresista García Belaúnde calificó de extraordinaria la iniciativa pero coincidió con Bácula en que debe ser mejorada con la participación también de los donantes. El exdirector de la Biblioteca Nacional también puso reparos al proyecto de mecenazgo cultural. Dijo que se debe permitir también a las personas naturales y no solo a las entidades públicas y privadas presentar sus iniciativas en temas culturales. La directora del Instituto Nacional de Cultura, Cecilia Bácula, dijo que invertir en cultura es una responsabilidad y un trabajo a futuro. Con respecto a la creación del Ministerio de Cultura, sostuvo que no se necesita solo un ente administrador de patrimonio. El trabajo en cultura dista mucho de ser solamente en patrimonio. Está vinculada también al derecho que tiene la generación actual de dejar una impronta en este país y que sea apoyada su creación. Es por eso que cuando nosotros vimos el proyecto final de creación del Ministerio de la Cultura manifestamos una sorpresa muy grande, porque no se necesita un ministerio que sea solamente administrador de cultura. No se necesita administrador de patrimonio. Lo que se necesita es un ente político capaz de fomentar y de apoyar la creación y la gestión cultural. Y eso implica todo. El congresista Víctor Andrés García Belaonde urgió en la necesidad de respetar lo que se ha donado al respecto. Dijo que en este gobierno se pretendió vender el Arco Herrera y se vendió el aeródromo de Coyique. Yo creo que el proyecto es extraordinario. El proyecto hay que mejorarlo urgentemente y hay que divertirlo. Por ejemplo, que participen no solamente los que se van a beneficiar, los que van a pedir, sino los que van a dar. Porque acá yo veo más que todo a gente o instituciones que podrían pedir. Pero creemos que estén acá también los que pueden dar. O sea, las empresas o las personas naturales que puedan dar también. O sea, hay un poco esas cosas, ¿no? Es el que da y el que recibe, en primer lugar. En segundo lugar, el mecenazgo, en el Perú ha habido mecenas, grandes mecenas. Pero no se ha respetado nunca la voluntad de los que han hecho o han donado. La Arco Herrera, han querido vender la Arco Herrera. Coyique, los que donaron Coyique, han vendido Coyique. O sea, pasan los tiempos y esos grandes mecenas que donan...